Y aquí tiene usted lo que le debía a Paloma. Ahora está en la mano y de ninguna manera por ejercer sobre ella ningún tipo de presión. Así que usted es un protector. Y vine a pagarme. La niña se puso muchos moños. Fue milgosa, pero prefería aceptarlo a usted. Si está hablando, soy capaz de romper en la cara. ¡Muy bien, no! Estoy armado. Así es que tenga cuidado. El que debe tener cuidado es usted. No se atreva a perseguir a Paloma porque ya no está sola. Y cualquier cosa que quiera hacer usted sobre ella tendrá que responderme a mí. Por lo que dije antes, ¿no? Usted es su protector. ¡Por lo que a mí se me pegue la gana! Entiendo bien. Cualquier cosa que quiera con Paloma la va a arreglar conmigo. Y piense que yo sí sé tomar un arma cuando hace falta. Paco, mi señor. Prefiere quedarse conmigo. Mucho amor a Daniel. Márquez, mucho romanticismo. Pero al llegar al momento ha preferido venderse a otro. ¿Y por qué no decírselo a mí? Claro. Tuve que saberlo. ¿Por qué no? Y de todos modos no tiene que saber a mí. Y se hunda de...